Navidad y Año Nuevo, ¿abrirán los bancos y cajeros automáticos? No son pocas las personas que tienen dudas en relación al funcionamiento de los bancos y cajeros automáticos durante dos celebraciones más esperadas del año. Es por ello que teniendo en consideración la importancia que tienen los servicios y transacciones bancarias en la actualidad, enseguida te diremos si los bancos y los cajeros automáticos estarán abiertos en Navidad y Año Nuevo. De acuerdo al calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 25 de diciembre de 2023 y 1 de enero de 2024, los diferentes bancos que operan en el territorio mexicano permanecerán cerrados. Asimismo, habrá que tener presente que, contrario a las sucursales, los cajeros automáticos de los distintos bancos que tienen operaciones en el territorio nacional sí permanecerán abiertos, por lo que se podrán hacer retiros en efectivo. Por su parte, habrá que recordar que cada uno de los bancos que ofrecen sus servicios en México tendrán funcionando las bancas en línea, al igual que también sus aplicaciones electrónicas, por lo que los clientes podrán llevar a cabo diferentes transacciones financieras sin importar que las sucursales permanezcan cerradas los próximos 25 de diciembre de 2023 y 1 de enero de 2024, o se podrán esperar, si así lo desean, hasta el día martes 26 de diciembre y el día 2 de enero de 2024.